Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a iniciar una práctica de yoga. Veo que ya se están conectando algunas personas. ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Bueno, para las personas que se están conectando, si me hacen favor de decirme si se escucha bien, si se ve bien la imagen, para hacer la práctica de yoga. Hola. Mientras me voy presentando, mi nombre es Ana Laura Valdés y hoy con mucho gusto voy a guiarlos en una práctica de yoga. Les voy comentando, me gusta iniciar la práctica de yoga diciéndoles qué es yoga. Independientemente de que sea su primera vez en una práctica de yoga o que ya sean personas avanzadas en la yoga, creo que siempre es importante tener presente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a trabajar. Yoga significa unión. Y unión es con tres elementos, que son tres elementos fundamentales para esta práctica. Uno es la respiración, otro es nuestro cuerpo y otro es nuestros pensamientos. Entonces, yoga significa esta unión con estos tres elementos. En la práctica de yoga podemos utilizar diferentes respiraciones. Esta ocasión vamos a utilizar la respiración abdominal, que es inflar el estómago, y, bueno, inhalas, perdón, inflas el estómago, exhalas y vas a hundir el ombligo hacia la columna vertebral. La respiración es por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Entonces, te pido que estés consciente de esta respiración durante toda la práctica. Algunas personas han tomado práctica conmigo y la sesión pasada hicimos el saludo al sol. El saludo al sol, que es Surya Namaskar. Y esta ocasión vamos a trabajar el saludo a la luna, que es Chandra Namaskar. Entonces, les platico que ayer estuvimos en luna llena. Estuvimos iluminada la luna llena al 100% y hoy la vamos a tener a un 99.1%. Entonces, casualmente, Chandra Namaskar tiene que ver con esta cuestión de energía lunar, de conectarte con la vibra femenina. Entonces, quiero que tengas presente esta luna llena, que la visualices y que te acompañe en esta práctica. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a irnos a nuestro tapete. De preferencia que estés descalzo o descalza para hacer esta práctica. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Y nos vamos a colocar en una postura fácil, donde estés cómoda, cómodo. Intenta que tus isquiones, los huesitos del glúteo, estén pegados a tu tapete. Relaja los hombros, llévalos hacia atrás y relájalos. Tus manos, colócalas en tus rodillas. Cierra los ojos. Inhala y exhala. Recuerda únicamente por la nariz. Que tu columna esté bien recta, no encorbes la espalda. Tu barbilla está paralela al piso. Inhala y exhala. Conéctate con tu cuerpo, con tu respiración, con el aquí y el ahora. Observa si tu respiración es agitada, si es corta. Inhala y exhala. Inhala, infla el estómago. Exhala. Hunde el ombligo hacia la columna vertebral. Inhala. Exhala. Inhala. Lleva tus manos en postura de oración, en Anjali Mudra. Que tus dos pulgares toquen tu pecho, para empezar a hacer una conexión energética con todo tu cuerpo. Tu barbilla ligeramente hacia abajo. Conéctate contigo misma, contigo mismo. En el aquí y en el ahora. Inhala y exhala. Te pido que pienses en una intención para esta sesión, en una zankalpa, que vas a recordar durante toda tu práctica. Inhala. Exhala. Relaja el entrecejo, relaja tus hombros. Inhala. Exhala. Para iniciar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra OM. Siente con tus dos pulgares, como es la vibración de este OM, que te ayuda a equilibrar esa energía, a nivelarla. Es muy importante que lo cantes, para que empiece esa energía en tu cuerpo. Inhalamos. OM. Poco a poco, ve abriendo tus ojos, coloca tus manos en las rodillas y vamos a calentar nuestro cuerpo para prepararlo, para hacer Chandra Namaskar. Entonces, vamos a hacer giros amplios con la cabeza hacia el lado derecho. Inhala cuando estás atrás. Exhala cuando vas al frente. Conéctate con tu cuerpo. Relájate. Vas despertando tu cuerpo, energizándote. Inhala cuando vas atrás. Recuerda, profunda, profunda esas inhalaciones y exhalaciones. Exhala cuando vas al frente. Paramos. Inhala, ahora hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Entrelazamos nuestras manos y las llevamos hacia la nuca. Y vamos a inhalar y vamos a llevar nuestra cabeza hacia atrás. Inhala. Exhala. Lleva tu barbilla hacia el pecho. Inhala. Haces una apertura del pecho. Abres tus codos. Exhala. Llevas tu barbilla al pecho. Redondeas la espalda. Le estamos dando flexibilidad a la columna. Inhala. Exhala. Siente tu cuerpo. Última vez. Inhala. Exhala. Ahora vamos a colocar nuestros brazos en horizontal bien activos y vamos a hacer círculos hacia adelante. Inhalando y exhalando. No encorres la espalda a tu ritmo, a tu respiración, pero sí intenta hacerlos amplios para lubricar la articulación del hombro. Irla despertando. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo. No lo forces. Parte de la filosofía de yoga tiene que ver con el ajimsa. Ajimsa significa el no violencia. No violentar a nuestro cuerpo. Ahora para hacia atrás. No hay que violentar nuestro cuerpo. Nosotras y nosotros somos las únicas personas que sentimos si hay dolor. Si hay dolor hay que parar. No hay que violentarlo. Recuerden, significa eso ajimsa dentro de la filosofía de la yoga. Paramos. Ahora vamos a colocar nuestras manos en los hombros y vamos a hacer ligeras torsiones. Inhala. Exhala. Torsión hacia la izquierda. Inhala. Inhala. Inhala al frente. Exhala. Torsión a la derecha. Recuerda, tu columna bien recta. Inhala. Exhala. Torsión a la izquierda. Inhala. Inhala. Exhala. Torsión a la derecha. Ahora vamos a entrelazar nuestras manos y vamos a dar círculos para lubricar las muñecas, para activarlas, para no tener lesiones durante la práctica. Por eso es muy importante el calentamiento. Inhala y exhala. No encorves la espalda. Bien erguido tu cuerpo. Para el otro lado. Ahora vamos a llevar la mano derecha al frente. Los dedos hacia arriba. Y con tu mano izquierda vas a llevar tus dedos hacia ti. Y que toda tu palma lleve tus dedos, tanto el pulgar como el meñique. Lleva ligeramente, haz un muelleo hacia atrás con tus dedos. Recuerda, tienes que sentir hasta donde tu cuerpo puede hacer este ejercicio. Inhala y exhala. Ahora vamos a girar la muñeca y la vamos a llevar los dedos hacia abajo. Igual vamos a hacer una ligera presión hacia tus dedos, hacia ti. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo, cómo se va despertando, cómo generas energía. Ahora la otra muñeca. La izquierda hacia arriba, con la derecha. Llevas tu mano hacia ti. Ligeros muelleos. No muy fuerte, no lo force. Recuerda que es ajinsa, no violencia. Inhala y exhala. Bajamos la palma, los dedos que miren hacia abajo. Y volvemos a hacer estos pequeños muelleos, estos pequeños... Hacia tu cuerpo. Cuerpo. Relajamos. Ahora vamos a soltar los brazos, soltar las manos. Descargar esa energía negativa que se ha acumulado durante la semana, durante el día, en la noche. Inhala. Exhala por la boca. Suelta esa energía negativa. Inhala. Exhala por la boca. Una vez más. Inhala. Exhala por la boca. Suelta toda esa energía negativa. Ahora vamos a poner nuestras manos en las muñecas y vamos a hacer círculos con la cadera. Inhala cuando vayas atrás. Exhala cuando vayas al frente. Se va generando una energía positiva en todo tu cuerpo. Esta luna llena en la que nos encontramos tiene que ver con esta calma y serenidad para tu cuerpo. Este Chandra Namaskar que vamos a hacer nos va a ayudar a sentir relajación con nuestro cuerpo, a conectarnos con esa energía lunar y esa energía del yin, la energía femenina. Vamos hacia el otro lado. Entonces, ten muy presente lo que vamos a estar practicando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, nos vamos a parar poco a poco, con calma, y vamos a comenzar a hacer la secuencia de saludo al sol. Les recuerdo, es Chandra Namaskar. Se los repito para que conozcan el nombre en sánscrito, que tiene que ver con estas... El sánscrito es el idioma o el lenguaje que se utiliza en la práctica de yoga. Entonces, por eso me gusta estar diciendo cuáles son los nombres. Entonces, les voy a empezar a decir cuál es la primer postura de frente. Chandra Namaskar son varios, varias asanas para tener una vinyasa, una secuencia. Y hay muchas variantes de Chandra Namaskar. Sin embargo, pues yo les voy a compartir la que a mí me gusta y la que yo hago. Entonces, bueno, vamos a empezar con los pies paralelos a tu cadera. Los pies tienen que ir hacia enfrente, bien arraigados a tu tapete. Tus rodillas no las bloquees, no hagas una hiperextensión. Tus glúteos no los saques. Tienes que, en lugar de tener tus glúteos hacia afuera, sino tu pulsa hacia adentro y hacia arriba. Tu espalda recta, hombros hacia atrás y hacia abajo. Los relajas. Esta postura la vamos a hacer al inicio de tu tapete. Pero quiero que veas bien cómo es esta postura. La apertura de cadera es que la parte externa de tus pies van a lo ancho de tu cadera. No la interna, porque si no estás haciendo un compás muy amplio y no está alineado nuestro cuerpo. Que es parte importante de nuestra práctica de yoga, que es lo que queremos. Alinear nuestro cuerpo con esta energía. Nos vamos al inicio del tapete. Ponemos paralelos los pies. Entonces, recuerda, no bloquees las rodillas, mete el cubis, mirar hacia el frente. Ahora, visualiza una luna llena que te va a acompañar durante toda esta sesión. Esa luna llena a la que le queremos brindar un ritual, a la que queremos saludar. Y por eso estamos haciendo este saludo a la luna. Entonces, imagínate la arriba que estás de noche y que te está iluminando todo tu cuerpo, todo tu ser. Entonces, inhala, llevamos manos hacia arriba, entrelaza tus dedos gordos y mueve tu pecho de un lado a otro. Estamos haciendo apertura del pecho, nos ayuda a tener descargas emocionales. Inhala y exhala, siente la postura. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Quita el entrelazado de los dedos gordos, lleva ahora, vamos a hacer el Kali Mudra. Kali Mudra es los índices hacia arriba y los demás dedos están pegados a nuestra palma. Kali Mudra nos ayuda a tener una energía positiva, nos ayuda a quitarnos esa energía negativa que se ha acumulado. Entonces, si te es posible hacer este Mudra, está perfecto. Si no, puedes quedarte en Anjali Mudra, que son como rezo. Entonces, lo que a ti te acomode, inhala, Kali Mudra hacia el cielo. Inhala, mirada hacia arriba. Arkea ligeramente la espalda. Inhala, exhala. Inhala, arqueamos hacia la izquierda. Inhala y exhala. Inhala, inhala, exhala. Inhala, en medio. Exhala, arquea hacia la derecha. Inhala, exhala. Inhala, en medio. Exhala, bajamos nuestros brazos. Inhala, sube la pierna izquierda en 90 grados. Inhala, exhala. Gira hacia tu izquierda y abrimos compás a llegar a la postura de la estrella. Tus pies están paralelos y están mirando hacia enfrente. Recuerda, el pubis es hacia enfrente y hacia arriba. No saques glúteos. La espalda, la espalda bien erguida, bien recta. Brazos firmes. Palmas activas, dedos separados. Esta es la postura de la estrella, que es para entrar a la postura de trikonasana, la postura del triángulo. Para entrar a trikonasana, vamos a inhalar. Y al exhalar, vamos a girar nuestro pie izquierdo en 90 grados. El pie derecho se queda viendo hacia enfrente. Vamos a tener 90 grados con los pies. Dejas las palmas ir hacia abajo y los brazos extendidos. Inhala, exhala. Lleva tu cuerpo hacia el pie que está girado hacia la izquierda. Ligeramente hacia la izquierda. Inhala, exhala. Bajamos brazo izquierdo, ya sea a la pantorrilla o si te es posible al tobillo. O si tienes mayor práctica en yoga, puedes ponerlo en el piso. Inhala, exhala. Abrimos pecho, subimos brazo derecho. Miramos a la palma derecha. Inhala, inhala y exhala. Recuerda, puedes quedarte aquí o también puedes quedarte aquí. Nunca lo pongas en la rodilla porque puedes lastimarla. Recordamos nuevamente a jinza, no violentar. Llevamos nuestra mirada hacia la derecha. Si te duele el brazo derecho o te es muy complicado, puedes llevarlo a la lumbar. Pero haciendo esta apertura de pecho. Esta es una postura de resistencia. Así que necesita tu concentración. Recuerda tu zankalpa, tu intención que hiciste al inicio. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, nos vamos a un corredor hacia tu lado izquierdo. Recuerda, el corredor, tu mirada hacia enfrente. Abre el pecho. Pierna derecha está estirada. Inhala, exhala. Bajamos rodilla derecha. Bajamos en peine derecho. Están en el tapete. Y vamos a hacer luna creciente. Mira hacia enfrente. Inhala, exhala. Subimos las manos. Podemos dejar las manos paralelas. Hacer angali mudra. Que es el mudra de oración. O quedarnos en kalimudra. El que te sea más conveniente el día de hoy. Aquí estamos haciendo una apertura de cadera. Fortalecimiento de cuadriceps, de glúteo. También la zona lumbar está trabajando bastante. Por la apertura de pecho es una descarga emocional. Si tienes muy fuerte esta postura. Puedes llevar tu rodilla un poco. Cerrar un poco el compas. Y hacer la postura de esta forma. Si tienes mayor flexibilidad. La haces más amplia. Y arqueamos. Inhala y exhala. Luna creciente. Nos ayuda con el equilibrio. Inhala y exhala. Concéntrate. En el aquí y en el ahora. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bajamos a corredor. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Nos vamos a un perro boca abajo. Poco a poco. Ve bajando tus talones. Esta postura es una postura de reposo. Es de descanso. Entonces tus pulmones y corazón están en reposo. Alinea esta, este, tu columna vertebral estirándola. No lleves tus, tus hombros hacia las orejas. Hazles espacio. Genera espacio en tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Llevamos rodillas al piso. Pecho y barbilla al piso. Entramos a Ashtanga Namaskara. Que es la postura de ocho puntos. En esta postura tenemos los pies, las rodillas, las manos, pecho y barbilla. Los codos van pegados a las costillas. Es una postura de resistencia. La lumbar está trabajando bastante. También le estamos dando flexibilidad a la columna vertebral. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Nos vamos a una cobra. En penes, muslos y pelvis están pegados al tapete. Siente, siente como están pegados. Ahora vamos a llevar nuestros codos pegados a las costillas. Están ligeramente doblados. Miras hacia enfrente. Si no te es posible esta postura o es muy fuerte para tu lumbar, llevas a esfinge tu cuerpo. Y miras hacia enfrente. Aquí recuerda que es apertura de pecho. Nuevamente estamos haciendo una descarga emocional. Inhala y exhala. Miras hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Con la fuerza del abdomen nos vamos a perro boca abajo. Intenta llevar tus talones hacia el piso. Si no te es posible, no importa y flexiona las rodillas. Lo importante en esta postura es cómo estás estirando la columna vertebral. Inhala y exhala. Inhala. Sube los talones. Miras hacia tus pulgares. Inhala. Exhala. Llevamos a Ardha Uttanasana. Estira tu columna desde el cocci hacia enfrente. Inhala. Exhala. Exhala. De aquí nos vamos a ir a Utkatasana, la postura de la silla. Llevamos los pies juntos, rodillas juntas. Nuestras palmas van paralelas, se están viendo. Y ligeramente rosa en el tapete y las llevas hacia arriba. Como si te quisieras sentar en una silla. No encorres tu espalda. Estírala. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Subimos. Nos ponemos en Kalimudra. Inhala. 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 Arqueamos a la izquierda. Inhala. Al centro. Inhala. Exhala. Hacia la derecha. Inhala. Al centro. Exhala. Postura de oración. Bueno, esta secuencia es la mitad. Porque solo lo hemos hecho de un lado. Entonces vamos a hacer del siguiente lado. Espero que te estés sintiendo bien. De cierta forma, Chandra Namaskar te ayuda a calmar tu cuerpo, a relajarlo. A pesar de que son posturas fuertes, en verdad te ayuda a una serenidad contigo mismo, contigo mismo. Vamos a hacer el siguiente lado. Recuerda. Paralelas tus pies. Glúteos no hacia afuera. Pubis hacia adentro y hacia arriba. Subimos los brazos. Entrelazamos los dedos gordos de las manos. Abrimos pecho. Inhala y exhala. Soltamos el entrelazado. Hacemos Kali Mudra. Inhala. Exhala. Arqueamos hacia la izquierda. Inhala. Al centro. Inhala. Exhala hacia la derecha. Al centro. Inhala. Exhala. Bajamos brazos. Inhala. Sube pierna derecha a 90 grados. Exhala. Abrimos compás. Recuerda. Los pies van hacia enfrente. Los brazos paralelos. Manos activas. Inhala. Vamos a girar. Vamos a girar ahora el pie derecho a 90 grados. Mirando hacia la derecha. Y el izquierdo se queda hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Llevamos nuestro pecho y nuestro peso hacia la derecha. No encorbes la espalda. Amplitud. Inhala. Exhala. Bajamos brazo derecho. Ya sea el tobillo, a la pantorrilla o al piso. Inhala. Exhala. Brazo izquierdo hacia arriba. Estamos haciendo una ligera torsión. Esto también ayuda a el sistema digestivo. Activarlo. Inhala y exhala. Concéntrate en tu cuerpo. Conéctate con tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bajamos hacia un corredor. Mirada hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Bajamos pierna izquierda en peine izquierdo. Y vamos a hacer luna creciente. Inhala. Exhala. Recuerda, estamos haciendo una apertura de cadera. Podemos quedar así. Podemos hacer Anjali Mudra o Kalimudra. El que te sea más cómodo. El que quieras hacer el día de hoy. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Concéntrate. Esta postura es de equilibrio. Entonces, es también rigurosa para nuestro cuerpo. Inhala. Exhala. Bajamos a corredor. Inhala. Exhala. Nos vamos a un perro boca abajo. Inhala. Inhala y exhala. Inhala. Estira la columna. Que tu cadera vaya hacia arriba. Si te es posible, estira todas las piernas. Si no, flexiona las, pero si estira la columna. Que es muy importante. Inhala y exhala. Inhala. 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 Llevamos rodillas al piso, pecho y barbilla al piso. Mirada hacia enfrente. Ashtanga Namaskara, posición de ocho puntos, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, cobra, pelvis, muslos y empeines en el piso, recuerda, puedes quedarte en cobra o irte a un esfinge, lo que tu cuerpo te pida, lo que ahora quieras trabajar, aquí es apertura de pecho, inhala y exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, con la fuerza del abdomen vamos a perro boca abajo, estira tu columna, inhala, exhala, inhala, suba los talones, mirada hacia tus pulgares y llegamos a Uttanasana, estira tu columna, inhala, exhala, junta tus pies, junta tus rodillas, que tus dedos ligeramente rocen el tapete y llegamos a Uttanasana, postura de la silla, inhala y exhala, Inhala, inhala, exhala, inhala, subimos, hacemos Kalimudra, inhala, exhala, arqueamos hacia la izquierda, inhala, exhala, arqueamos a la derecha, inhala, postura de oración. Ahora si, terminamos de los dos lados, el Chandra Namaskar, este Chandra Namaskar nos ayuda a equilibrar las dos partes del cuerpo, izquierda y derecha, recuerden que Chandra Namaskar es esta conexión con el yin, con el lado femenino, que es la parte izquierda, por eso se comienza del lado izquierdo. Vamos a hacer una vez más de cada lado, lo vamos a hacer un poco más fluido, entonces si te es muy fuerte, puedes hacerlo a tu ritmo, simplemente quiero que veamos como es cuando hacemos inhalación y exhalación con cada postura. Y de todas formas pues se queda en el deporte unán para que después puedan hacerlo. Este saludo a la luna es muy bueno hacerlo cuando tenemos estos días con mucho estrés, es algo que te relaja, entonces, aunque parezca que no, pero si te relaja. Entonces, bueno, vamos a empezar, otra vez, paralelen los pies, espero que ya con las indicaciones que hicimos en el primer saludo a la luna, ya lo tengan presentes. Entonces, sientan su cuerpo y vamos a comenzar, inhalen y exhalen, prepárense y vamos, inhala. Inhala, entrelazamos dedos gordos, inhala y exhala, quitamos el entrelazado, kalimudra, inhala, exhala, arqueamos a la izquierda, inhala, exhala, a la derecha, inhala, exhala, bajamos las manos, inhala, pierna izquierda arriba, exhala, exhala, abrimos compás, inhala, exhala, giramos el pie izquierdo, inhala, exhala, llevamos nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo, inhala, exhala, bajamos brazo izquierdo, inhala, exhala, subimos brazo derecho, inhala, exhala, inhala, exhala, llegamos a corredor, mirada al frente, inhala, exhala, bajamos rodilla derecha y empeine y derecho, inhala, exhala, subimos las manos, luna creciente, kalimudra, inhala, exhala, inhala, exhala, llegamos a corredor, inhala, exhala, perro boca abajo, inhala, exhala, inhala, exhala, hasta en la máscara, postura de ocho puntos, pecho barbilla en el tapete, codos pegados a las costillas, inhala, exhala, inhala, inhala, cobra, o esfinge, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, mirada al frente, exhala, arda uttanasana, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, subimos, kalimudra, inhala, exhala, arqueamos a la izquierda, inhala, al frente, exhala, arqueamos a la derecha, inhala, exhala, brazos en postura de oración, vamos directamente al otro lado, nuevamente, inhala, brazos arriba, entrelaza los dedos gordos, mueve tu pecho, inhala y exhala, exhala, quita el entrelazado de los dedos, kalimudra, inhala, exhala, arqueamos a la izquierda, inhala, exhala, arqueamos a la derecha, inhala, exhala, bajamos los brazos, inhala, pierna derecha 90 grados, exhala, abrimos compás, inhala, exhala, abrimos brazos, inhala, exhala, llevamos pie derecho hacia 90 grados, inhala, exhala, inhala, inhala, brazo derecho, el tobillo o el piso, exhala, brazo izquierdo arriba, inhala, exhala, nos vamos hacia un corredor, inhala, exhala, inhala, exhala, llevamos nuestro empeine izquierdo y nuestra rodilla izquierda al tapete, inhala, exhala, arqueamos, kalimudra, inhala, exhala, inhala, exhala, un corredor, inhala, exhala, perro boca abajo, inhala, exhala, inhala, 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 exhala, ashtanga namaskara, ocho puntos, mirada hacia enfrente, inhala, exhala, inhala, cobra, o esfinge, inhala, exhala, inhala, perro boca abajo, exhala, inhala, exhala, inhala, mirada hacia tus pulgares, exhala, arda uttanasana, inhala, exhala, doble las rodillas, putkatasana, postura de la silla, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, calimudra, exhala, arqueamos a la izquierda, inhala, exhala, arqueamos a la derecha, inhala, exhala, anjali mudra, postura de oración. Bueno, ahora sí terminamos los saludos a la luna, chandra namaskara, y quería que sintieran esa energía, porque al fin y al cabo en la luna llena, pues la iluminidad de la luna es muy importante para nuestro cuerpo. Ahora vamos a sentarnos poco a poco, con calma, y vamos a hacer unas posturas para seguir con la flexibilidad de nuestra columna vertebral. Lo que vamos a hacer es llevar nuestras piernas hacia enfrente, entrando en bastón dandasana. Tus isquiones deben de estar pegados en el piso. Entonces, saca la carnita que tienes en los glúteos, y siente como los isquiones están pegados. Estira tus piernas, que tus pies estén en flex, los deditos hacia arriba, bien activos. Tus brazos a la altura de la cadera, hombros hacia atrás y hacia abajo, relajados. Inhala y exhala, siente esa postura. Recuerda inhalación y exhalación únicamente por la nariz. Inhala y exhala. Ahora, la pierna izquierda la vas a dejar como en descanso, como en reposo. Inhala y en exhalación vas a tomar tu rodilla y vas a llevar tu talón izquierdo a tu ingle izquierda. Y vas a hacer una ligera presión hacia abajo. Tu pierna derecha se queda estirada. Ahora, recuerda, en flex, sientes los isquiones nuevamente, y vamos a hacer una flexión hacia enfrente, hacia tu lado derecho. Para que tu torso esté alineado a tu pierna derecha, vamos a llevar nuestra mano izquierda a la rodilla izquierda, generando una ligera palanca, y tu mano derecha hacia la derecha. Entonces, haz una palanca y vas a sentir como tu torso se alinea a tu pierna derecha. Cuando sientas esa alineación, suelta la palanca, obviamente que tu torso se quede ahí, y vamos a inhalar, llevar los brazos arriba. Ahora, exhalas, haces una flexión hacia enfrente, lo importante es que tu abdomen llegue hacia tu muslo. Tu mirada va a ir hacia tus dedos, recuerda, en flex. Entonces, inhalamos, exhalamos, baja. En donde llegues es correcto. Si llegas aquí, está bien. Si llegas aquí, lo que te pido es que tus dos manos estén a la misma altura. No que una esté más adelante que otra, porque quitas esa alineación de tu columna vertebral. Entonces, fíjate muy bien en tu alineación. Bueno, nuevamente, inhalas, exhalas. Concéntrate en tu cuerpo. Recuerda siempre a HINSA, no violencia ni a tu organismo, ni a tu cuerpo. Inhala, exhala. En cada exhalación tienes más flexibilidad. Intenta llegar más abajo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Última vez. Inhala, exhala. Salimos de la postura redondito, poco a poco, sin lastimar nuestro cuerpo. Y quitamos este doblez de la rodilla izquierda. Llevamos el pie hacia enfrente y relajamos las piernas. Inhala y exhala. Relaja tus piernas. Y lo vamos a hacer del otro lado. Ok. Empezamos con bastón dandasana. Siente los isquiones. Que estén bien alineadas tus piernas. Debitos hacia arriba. En flex. Espalda recta. Hombros hacia atrás. Relajados. Brazos a la altura de las caderas. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Deja caer tu pierna derecha. Y ahora vamos a doblar la pierna derecha llevando tu talón hacia la ingle derecha. Inhala. Exhala. Recuerda para alinear nuestro tronco a la izquierda, vamos a hacer una ligera palanca. Tu brazo derecho en la rodilla. Tu brazo izquierdo lo abres. Y siente como alineas tu torso del lado izquierdo. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Ya que sientes esta alineación, suelta los brazos y lleva tus brazos hacia arriba. Inhala. Exhala. Baja la flexión. Que tu abdomen toque el muslo. Inhala y exhala. Mira hacia tus dedos. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Baja lo más que puedas. En la exhalación puedes tener muchísima más flexibilidad. Inhala. Inhala. Exhala. Baja. Una vez más. Inhala. Exhala. Salimos de la postura poco a poco, redondito. Y poco a poco quitamos el doblez de la rodilla derecha. Inhala y exhala. Inhala. 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 Sacude ligeramente tus piernas. Inhala y exhala. Y ahora nos vamos a colocar en cuatro puntos para relajar la columna vertebral. Coloquen sus rodillas y en penes en 90 grados. Sus manos a la altura de los... Disculpenme, permítanme un segundo. Me están tocando la popa. Sí. Hola, vamos a responder. Disculpenme, estoy en una clase en vivo ahorita. Dame cinco minutos. ¿Eres en la la hora? Sí, sí, no hay. Perdón, mamá. Gracias. Disculpenme, son cosas que pasan. Estamos en vivo, me tocaron la puerta. Perdón por quitar la energía, pero bueno. Estábamos en cuatro puntos. Vamos a relajar la columna vertebral. Vamos a hacer vaca y gato. Entonces nos ponemos en cuatro puntos. Inhala. Arquea la espalda, mirada al frente. Inhala. Exhala. Redondea tu espalda, mirada hacia tu ombligo. Inhala, mirada hacia enfrente. Exhala, redondea. Mira hacia tu ombligo. Regresamos a la energía. Inhala. Exhala. Poco a poco nos vamos a ir sentando y vamos a recostarnos con la fuerza del abdomen. Vete recostando, boca arriba. Y vamos a tomarnos de las corvas con el entrelazado de nuestras manos. Y lo que vamos a hacer es darle un masaje a la columna vertebral, haciendo nuestras piernas hacia atrás y hacia adelante, haciendo ligeros movimientos. Entonces lo vamos a hacer nueve veces. Nueve veces porque son los nueve meses de la gestación. Y como estamos hablando de nuestra conectividad con la energía femenina, es un simbolismo de seguir con esta energía femenina. Entonces lo hacemos nueve veces. Uno. Dos. Siente cómo le das ese masaje a tu columna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Inhala y exhala aquí. Postura recta a tu espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Nos bajamos nuevamente. Mirada hacia arriba. Postura. Que esté bien tu alineación de la columna, de tu espalda. Siéntela. Estira tu pierna izquierda. Tu rodilla derecha, dóblala y lleva al pecho. Haz ligera presión. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Baja pierna derecha. Dobla pierna izquierda. Estira pierna derecha. Lleva tus rodillas y el pecho. Haz una ligera presión. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Dobla las dos rodillas. Tus brazos ponlos en cruz. Tus pies. Llévalos a lo ancho de tu tapete. Y vas a mover tus rodillas de un lado a otro. Ligeramente. Inhala y exhala. Tu mirada va hacia arriba. Vamos relajando la columna. La espalda baja. La espalda baja. La espalda baja. Las lumbares. Ya que trabajamos bastante las lumbares. Inhala y exhala. Con cuidado. Recuerda sin forzar la no violencia hacia tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Deja que caigan tus rodillas del lado derecho. Y tu mirada hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regresamos al centro. Nuevamente. De un lado a otro. Deja caer tus rodillas. Inhala y exhala. Vamos relajando nuestro cuerpo. Relajando nuestra mente. Inhala y exhala. Inhala. En la exhalación deja caer tus rodillas del lado izquierdo. Mira hacia el lado derecho. Relaja los hombros. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Regresamos al centro. Inhala. Exhala. Estira. Pierna izquierda. Estira. Pierna derecha. Llevamos nuestros brazos a la altura de nuestras caderas. Con palmas arriba. Entramos a Shavasana. Que es la postura de relajación más profunda. La postura del cadáver. Inhala y exhala. Concéntrate con tu cuerpo. Esta postura es la más importante de toda la sesión. Porque es el momento en el que el cuerpo absorbe todos los beneficios de tu práctica. Relaja tu entrecejo. Relaja tus hombros. Relaja tus pies. Tus manos. Tus muslos. Concéntrate únicamente en la respiración. Aquí puedes recordar tu sancalpa, tu intención de la sesión. Puedes visualizar esa luna llena que te acompañó durante toda la sesión. Con esa luz que te da, esa luz que te genera energía, pero a la vez calma. Inhala y exhala. Que sean respiraciones profundas. Siente tu cuerpo. Disfruta este momento que es para ti, para tu cuerpo. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Es tu relajación profunda. Tu conexión contigo misma, contigo mismo. Exhala. Y ahora poco a poco ve despertando tu cuerpo. Moviendo los dedos de tus manos, de tus pies, las muñecas. Estírate como si te acabaras de levantar. Haz los movimientos que te pida tu cuerpo para despertarlo. Inhala y exhala también. Mueve las muñecas. Dobla tus rodillas. Siente tu cuerpo como se va despertando de esta relajación. Dobla tus rodillas. Tómalas con tus manos. Y balanceate del lado izquierdo y del lado izquierdo y del lado derecho. Suavemente. Inhala y exhala. Con suavidad. Cuando estés lista, listo, deja caer tus rodillas del lado derecho y entra en una postura fetal. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez, inhala, exhala, estira tu pierna izquierda y poco a poco vete incorporando a postura fácil, a una postura cómoda para ti, para ir cerrando nuestra práctica de yoga. Cierra tus ojos nuevamente, lleva tus manos en las rodillas, inhala y exhala, inhala, exhala, siente cómo está tu respiración, cómo está tu cuerpo, si hay diferencia de cuando iniciaste tu práctica, ahora que ya la realizaste. Inhala y exhala, inhala, lleva las manos en ángel y mudra en postura de oración, que tus dos pulgares toquen tu pecho, que hagan esta conexión con tu cuerpo, que tu barbilla esté ligeramente inclinada. Inhala, inhala y exhala, agradece a tu cuerpo por este esfuerzo que hizo en cada una de las asanas, en cada postura. Inhala y exhala, recuerda tu intención que pusiste al inicio de la práctica. Inhala y exhala, inhala y exhala, para concluir nuestra práctica vamos a cantar el mantra Shanti, Shanti que significa paz, inhala, exhala. Shanti, 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 Namaste. Bueno, espero que les haya gustado esta práctica, que hayan sentido estos beneficios en el cuerpo, que hayan sentido esta luna llena que nos acompañó durante toda la sesión, que en algún momento que tengan mucho estrés, realicen este Chandra Namaskar, este saludo a la luna. Y bueno, les agradezco mucho estar conmigo, les ofrezco una disculpa de esta situación, pues son cosas que pasan. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días. Yo estaré dando clase de yoga los jueves, un jueves sí y otro jueves no. Entonces les agradezco por estar aquí y que tengan un excelente día y que hayan generado una energía muy bonita y armoniosa para todo el día que nos resta. Aquí se quedará guardado en Deporte UNAM y muy buen día. Namasté.